Bueno, pero esperemos que venga a ser un papel y sobre todo a sacar adelante la problemática que vive el sector agropecuario, como es la comercialización, como son apoyos incentivos al famoso programa, entre muchas cosas más que ocupamos aquí en Sinaloa. ¿Al sector ganadero no le quedó a deber la gestión de Rolando Fulina? Bueno, está pendiente el programa, se dice que en este mes iba a salir, bueno, esperemos que se le dé seguimiento. Gracias.